Y continúa el rifirrafe entre los comerciantes de la Plaza de Mercado de Bello y la Administración Municipal. La Alcaldía inició los trámites para entregar la compensación económica a los venteros para que desalojen los locales según la orden del juzgado 18. Los comerciantes por su parte rechazan el proceso y aseguran que en dos meses que restan del periodo de mandato no se concluyen los trámites. Según ellos, sólo se trata de una estrategia engañosa. Hoy la Plaza de Mercado de Bello amaneció empapelada con el censo realizado en 2016 y voceros de la Administración dispuestos a informar sobre los trámites para la compensación económica. Pague la compensación para que el comerciante pueda salir de la plaza y poder demoler ese inmueble para ya que entrara a hacer otro tipo de proyecto. El desacuerdo con este procedimiento fue evidente en los comerciantes. El primer fallo judicial que deberían acatar es el fallo del 2011, una acción popular donde se le ordena a la Administración Municipal repotenciar la plaza de Mercado. Llevan ocho años y hasta la fecha no han hecho absolutamente nada. Para los venteros, esto no es más que una jugada sucia. Lo que pasa es que ellos en estos momentos están desesperados, tienen dos meses que les quedan en la administración y después de época de elecciones, ya al día lunes, después de época de elecciones, ya sí vienen a seguir persiguiendo a los comerciantes de la plaza de Mercado. Hay que decirle a la señora Adriana Salas, deje ser descarada. La Administración tiene claros los puntos para entregar la compensación. Básicamente, la antigüedad del comerciante aquí en la plaza de Mercado, si tiene sirven o no tiene sirven, si es mujer o padre, cabeza de familia, si está parcial con el municipio. Entonces, está oscilando más o menos entre 18 o 20 millones de pesos. Para los comerciantes, los resultados del estudio del Politécnico Jaime Isaza son claros. El mismo Politécnico, cuando le entregó los resultados, les dijo que ese estudio para la indemnización no servía, por cuanto necesitaba ser, era un estudio econométrico. Por ahora no hay claridad sobre la cantidad de comerciantes. La Administración contabilizó 127 y los venteros aseguran que son 220.